...a través de Diputación, a través del Ayuntamiento y a través del Ministerio para mejorar la... ...buenos días, buenos días y daros las gracias por la asistencia a esta... ...vamos a hacer desde la Diputación con este plan, vamos a realizar unas inversiones... ...que suman un total de 4.177.000 euros, esto supone aproximadamente el 18% de todo el presupuesto... ...que tenemos para el Profea, para la EPSA de toda la provincia, significa que uno de cada 5 euros... ...se van a invertir en estos municipios costeros, una inversión que se va a desarrollar... ...sobre 11 obras en concreto, de las cuales son una, fruto del convenio con el Servicio Andaluz de Salud... ...si bien Trebujena queda incluida en esta área, no tiene costa, pero son unas obras que se van a hacer... ...en el centro del convenio firmado entre la Diputación y el Servicio Andaluz de Salud... ...con una inversión de 920.000 euros y para hacer el nuevo centro de salud. El resto son cuatro de empleo estable, es decir, son obras cuyo objetivo es la creación de puestos de trabajo... ...como bien ha dicho el alcalde, va a ser las obras en la ITV de Chipiona, supone una instalación de servicios... ...que va a querer algún puesto de trabajo y otras dos más en Conil y en Sanlúcar... ...por importe cada una de 205.000 euros. Después obras en Chiclana, en Chipiona, en Puerto Real, en Puerto Rota... ...otra más en Trebujena, al margen del SAS. Estas obras van a dar un total de 36.735 jornales. Es decir, trabajo para 36.735 días mediante la contratación de 1.913 trabajadores no cualificados... ...los que son los peones agrarios y 336 trabajadores cualificados. Normalmente son oficiales de la construcción. Tenemos obras que actualmente se están llevando a cabo tres obras, de las cuales una ya se inició... ...otra posiblemente se inicie a partir de la semana que viene o la siguiente, una vez que se adjudique... ...a la empresa concesionaria. Y una tercera obra que va a comenzar precisamente el día 3 de octubre... ...ya la semana que viene. Una concretamente que es la Avenida de Sevilla, que es con fondos de la EPSA... ...con un presupuesto de 377.000 euros. Otra que va a ser la Avenida del Faro, que es también con planes provinciales... ...con un presupuesto de 196.000 euros. Y una tercera, que es con obras con la financia también, la EPSA... ...con un presupuesto de 205.610 euros. Lo que tenemos que agradecerle a la Diputación Provincial... ...y por supuesto al diputado don Bernardo Villar, fue la predisposición para que de alguna manera... ...ajustásemos la construcción, las obras y el presupuesto que se tenía inicialmente para poder construir... ...que la ajustásemos a las verdaderas necesidades de Chipiona. Cuando nosotros iniciamos nuestra... ...nuestra singladura en el Ayuntamiento, pues se tenía previsto por la mejora de la Avenida de Sevilla... ...con un presupuesto total de los dos AESA, de los planes provinciales y de la EPSA... ...y se le solicitó a Diputación la posibilidad de poder cambiar las obras de tal manera... ...que la Avenida de Sevilla, que se iba a construir en dos fases, una primera fase con planes provinciales... ...y una segunda fase con el AESA, que la parte correspondiente a planes provinciales... ...la pudiésemos modificar y enviarla ese montante de dinero que íbamos a invertir... ...en esa Avenida de Sevilla, poderlo invertir en la Avenida del Faro. ...a ver... ...en esa Avenida de Sevilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.